Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Hoy el sistema penitenciario y carcelario ha colapsado. La evidencia es que tenemos un hacinamiento exagerado. En algunos sitios 200 y hasta 300% o más. Los problemas de salud son totalmente deficientes. Y paralelo a eso, una política penitenciaria y carcelaria ausente precisamente de algunas exigencias mínimas en lo que tiene que ver con la reinserción, la resocialización, la reincorporación, la educación de seres humanos que están en las cárceles cuidados de su libertad, pagando por una culpa o pagando por un error, pagando porque fueron víctimas de su propia debilidad. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.